Señoras y señores con ustedes, el gladiador Rafael de Jesús Díaz ¿Y dónde está la gente de las piedras? Oye, ay pide todo lo que quieras, hazme todo lo que quieras Que yo hago lo que tú quieras, pero no me dejes Ay no me dejes por favor, que yo ya conmigo, como dices Y no vuelves a mí por Dios, que me voy a morir Si te marcas mi corazón, no te voy a decir Del jardín a la flor más linda, le arrebataron su perfume Pa' enfrentártelo a ti mi vida, y la miel que ha dado su dulce Y en cambio tú no me das nada, y yo no sé lo que merezco Si el amor con amor se paga, tienes que decirme que quiero Ya no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir Ya no puedo seguir así ¡Una bulla a las mujeres! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Ahora, j represented con Dios! ¡Ahora, j Playersí! ¡Qué deseo, qué deseo, qué deseo, qué deseo! ¡Tenzo, qué deseo, qué deseo! ¡Yo no puedo vivir sin ti, ya no puedo vivir ¡Sí! ¡Yo no puedo vivir sin ti Hoy estamos, hoy estamos, hoy estamos Somata Y levantamos a un amigo Porque antes de ser alcalde, él es mi amigo Y ese es mi tocayo Rafael de Jesús Valle, Rafi ¡Mierda a ti! ¡Sí, señor! ¡Haya corti! ¡Mi familia! Saluden a mi triple compadre, Roger Suárez ¿Cómo será con un fercho por ahí? Ay, mi de mí, si tú regresas La escritura de mi vida Yo te la pongo en tu mano como garantía Que yo no vuelvo a hacerte daño, amor Yo no vuelvo a hacerte sufrir Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo seguir así Yo sin nada, sin ti Si no vuelves a ti, por Dios Que me voy a morir Sin ti, por Dios, mi corazón Ya no quieren a ti Tú tienes el don que al hablarme Mis penas se van al olvido Y hoy que no has querido mirarme Mi vida no tiene sentido y fin Depárame el vaso de agua Que Jesús pidió en su agonía Su alma estaba desesperada Así ahora yo tengo la mía Ya no puedo vivir sin ti Ya no puedo vivir Ya no puedo seguir así Yo sin nada Ay, hombre Ay, parcho Ay, parcho Ay, ay Desde el alma mía Mis palabras son sinceras De las ganas que tenía De volver a cantar las piedras Y hoy lo digo en chullao Esto va como detalle Pero a mí me habían bloqueao Y me volvió a traer rafi vayas Y señor Qué bonito compadre Mis palabras son sinceras Que viva la tribu mía Quiero ver a todas las piedras Con todos los brazos arriba Arriba, arriba ¡Arriba, arriba! ¡Muchas gracias, una bulla! ¡Fuerza, fuerza, fuerza!